vamos a ver lo que podemos hacer con esta mano, muy buena mano vamos a conservar, muy rara vez hago múliga confío en mis cartas, confío en mi mazo, bueno en todos los mazos y siempre trato de tener hechizos o criaturas muy chiquitas para atacar no muy costo elevado, sino como mucho de 4 pero en este mazo rojo ya tengo de 6, creo que tengo una de 7 así que un par de 5 también, de coste de 5 vamos a empezar, finalizamos turno como le iba a decir, ahora nos falta tomar una tierra más y ya no estamos aseguros pero ese duró poco porque le vamos a hacer así, ahí está vamos nosotros y bajamos el gigante ahí está, 4-3, pisotones ok hace destello ese coso y nosotros le hacemos daño ganamos le damos esta mano eh, 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 eh es lo que le dije aquí corte alto, pero me gusta ya para tenerla aguardadita, ahí para el paso final está bien vamos a conservar a mi me gusta ordenarlo así porque soy derecho me gusta verlo al pd ahí vamos a ponerse acá a este acá este acá vamos a jugar manda una vida nosotros lo jugamos de vuelta acá ratlos vamos a ver si ratlos de que es ya empezamos descarta una carta que carta quiere me descarta no descarta o yo tengo daño directo me gusta ahí está le hacemos tres puntos daño terror de la cima y voy amontonando cartas grandes y no necesito tierras y cartitas chicas ok descarta una carta me descartare esta roda sin más usted que dice yo quiero ganar haciendo daño directo así que vamos a entrar a la cima ahí va cuatro tierras falta una más más y bajo así bajo este está bien bajamos esto vamos a ver vamos a ver lo que juega ok está bien después vamos a hacer un doblete con esta ahora vamos a ver cómo lo hacemos ah no si no tengo vida yo no pueden ganar vidas no pueden ganar vidas como ya ahora vamos a hacer esto le matamos esta y le matamos esta cuatro puntos daño a cada uno y ya tengo para bajar esta limpiamos la mesa como todo buen monorreg vamos a ver si juega esto igual ok yo tengo un igual así que ahora lo vas a ver vamos a jugarlo 12 puntos vamos a ver si te voy a hacer algo ahora porque si no ya no estoy diciendo que le hagan así no como que bajé algo como para defenderse yo ahora pienso bajar el gigante apretabuesos jugar los dos puntos daños y después bajarlo como criatura vamos a ver lo que hace el rival este 6 a 9 o 9 a 6 vamos ganando acá le hago 4 va a quedar 2 puntos y bajo esto yo si voy a tener que bajar una criatura para defenderlo ok tenía pensado bajar este y después bajar este y hacerle 4 puntos porque me estoy dando cuenta que no llego o bajar este vamos a ganar el próximo turno vamos a bajar esta el terror es así y espero que no la mate porque si no fui estamos a 8 puntos ahí está le toca al rival ahí está muy bien creo que vamos a ganar ahora resolver resolver nos toca a nosotros vamos a hacer así le hacemos 2 puntos daños a ver si el rival juega más rápido y acepta mis daños ahí está 4 y bajamos esta y miren lo que pasa ahora ganamos otra vez vamos a esta mano la conservamos de Simic bajamos tierra tenemos varias cosas para jugar otro gana vida sigue ganando vida y ahora va a perder vidas seguimos bajando tierra finalizamos ok me encanta la tierra doble maná tiene ahora y baja la da y le doy un pisotón al ala le cortamos las alas de una ahora bajamos toda la tierra nomás 4-4 a ver ok resolver pasamos nuestro turno jugamos nosotros le hacemos 4 puntos daños siguiente siguiente 4-5 vamos a hacer 6 puntos daños pues volvemos pasamos nuestro turno vamos a bajar el gigante y crear el trabajo de él ahí está si no después nosotros hacemos doble de acá y acá nosotros ya podemos hacer 6 puntos daños 8 y acá nosotros ya podemos hacer 6 puntos daños vamos a hacer 6 puntos daños vamos a hacer 6 puntos daños que está ahí medio lento medio con miedo no sé cómo se dice esas cosas pero está tardando mucho ahí ya le apareció el relojito ya no se hallaga lo bloqueamos con este y le hacemos 2 puntos daños o 3 y lo exiliamos al final lo otro que tengo pensado hacer es hacerle 5 los 5 puntos daños y atacarlo con este o bajar esta hacerle los 5 puntos daños y esta ya tiene 4 4 y la atacó con 4 el rey y después la hago 6 puntos daños vamos a ver el otro paso el rival está pensando no sé quién piensa hay que jugar pasamos nuestro turno ok jugamos esta vamos a bajar este le hacemos 2 puntos daños le hacemos 3 puntos daños y lo exiliamos y atacamos con todo ahí el rival está pensando tiene 4 cartas en la mano no sé si no sabe leer o cualquier tarda tanto o justo le viene en chino pero está tardando mucho pero está tardando mucho en leer sus cartas ahora le podemos hacer de 14 puntos y no baja nada le podemos hacer 6 10 10 14 ah 15 15 porque este suma 1 vamos a lo que hace se consume su tiempo se consume su tiempo concedió me gusta esta mano vamos a jugar será otro mono red vamos a bajar este para acá vamos a bajar este para acá esto que es mortal vamos a jugar esta vamos a jugar esta ok sin bloqueo vamos a bajar esta vamos a bajar esta y voy a bajar esta lo marcamos bien y nosotros tenemos 4 puntos daños vamos a bajar esta una tierra más y ok 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 vamos a esperar a la tierra y ya está la por llegar y ya está la por llegar ahí está la tierra bajamos este visión doble y la por eso nos ha tocado y ya está aquí lake el punto de la tierra y ya está la por la derecha y ya está la por la derecha nos ha tocado Ah, yo quiero gastar todo esto en esa criatura, pero igual, vamos a ver si donamos, hacemos 12 puntos, ahí está bien, estamos a 5 puntos nosotros, ok, vamos a bajar el terror de la cima, vamos a jugar así, hacemos 3 puntos de daño, y hacemos 3 puntos de daño, y atacamos. Ok. Vamos a hacerlo a la criatura, y acá atacamos. Vamos a hacer 7 puntos de daño, 1, 2, 3, 4. Acabamos 4, y lo hacemos de ahí, y atacamos nosotros, y ganamos. Ay, pensé que lo perdía. Vamos a ver, vamos a ver esta mano, a ver si nos parece bien, vamos a seguir así. Vamos a acumular todo. Uy, ya empezamos desde el principio. Dios senado. Bueno. Bueno. Vamos a verla. Bueno White Vida. Bueno White Vida. Bueno White Vida. Vamos a ordenar esto, en la orden de otro jugar, ok, está bien, nos toca a nosotros, vamos a poner la respuesta, hacemos un punto de daño, ok, ok, vamos a jugar esta, le matamos esta, ok, llegamos a tener 3 tierras más, ganamos acá, nos ataca, ok, está bien, está bien, vamos a bajar esta, y vamos a bajar esto para defendernos, no quiero gastar ningún hechizo para no malgastar, solamente espero otra tierra más ahora, vamos a ver lo que viene, si el rival sabe leer las cartas que tiene ahí, que las lea, porque... no es como yo que ya sé lo que voy a hacer en los turnos que vienen, ahí está, 5-5, vuela, vínculo vital, y yo me defiendo con este, ahí, a no ser que tire otra cosa más y me mate, lo ponimos a los 3, eso es lo que quería, ok, no quiero que siga ganando más vida, a no ser que espere y baje esta, así ya, así más o menos no nos hace en line, y ahora si me mané una tierra, jugamos esta, y otra de automáticos, así se le va a matar, ok, baja la bola ahora, doy nada más, ay, 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 vamos a atacar con todo a lo que hace, bajamos de capillatura, vamos a ver lo que pasa ahora, pasamos, un punto, creo que en este turno si lo voy a matar, espero que me, o en serio, ok, creo que la criatura que iba a matar va a ser esta, y ahí atacamos con todo, vamos a ver lo que hace el rival ahora, y va a dejar pasar todos los puntos, está bien, me parece bien, a la creída, en serio, vamos a ver lo que hace, está bien, ahí jugamos nosotros, vamos a jugar esta, y vamos a atacar con todo, este yo creo que va a ser más 3 más 3 ahora, ahí está, ahí nos ataca, vamos a bajar esta otra vez, sin ataques, vamos a ver cómo sale ahora el juego, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, 4 puntos y 3 días, vamos a bajar esta, vamos a bajar esta, vamos a ver el punto este también, vamos a ver el punto este también, espero que no nos toquen una tierra ahora, porque si no, no sé dónde se va a meter el rival, vamos a esperar la tierra que llegue, la tierra prometida, van a 3 birros en una carta, me parece bien, yo voy a sacar cuenta acá, 18, 36, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer o no, nos quedamos cortos, vamos a esperar que no baje nada, ok, va a poner una criatura voladora, si es inteligente, ahí está, me ven, Mario voy a atacar con todo lo que hace, ahí está bien, ponemos a nosotros, ok, esto no puede atacar, se queda ahí, vamos a hacerle 4 puntos a esta criatura, vamos a hacerle 4 puntos a esta también, y vamos a hacerle 4 puntos a esta también, y ahí vamos a atacar con todo, ahí nos toca a esta tierra, vamos a bajar al jugador, creo que lo ganamos, otra vez al jugador, otra vez al jugador, ganamos, 沒事, tres婦, parece que lo vamos a hacer si es, si es, nos vemos, y luego vamos a llevar, y los seguidores, entonces, se va a hacer,